Producción Spool presenta su programa Docuarte Ecuador. Hola amigos, bienvenidos a una edición más de este su programa Docuarte Ecuador, que se transmite en cualquier día, en cualquier hora, y en cualquier parte del mundo. Soy su amigo y servidor Cristian Sánchez, y déjenme decirles una vez más, sean todos bienvenidos. Les recuerdo que se pueden contactar conmigo, si es que lo desean, directamente a mi WhatsApp, que ustedes los ven ahí en pantalla. Es para mí un gusto, un gran placer, el saber que ustedes están aquí nuevamente conmigo. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero vale la pena volver a esperar. Les recuerdo que si desean contactarse conmigo, directamente lo pueden hacer a mi WhatsApp, que es el número el 0988804596, y si estás en otro país, es el más 593, el 988804596, y con mucho gusto te atenderé. En medio de las turbulencias políticas que está pasando nuestro país por las elecciones, y por la situación insegura que estamos viviendo en nuestro país, aún así existen personas emprendedoras, personas que luchan por seguir adelante, personas que no dependen solamente de un trabajo, de una empresa, o no están esperanzadas en eso, sino en tener su propio negocio, empezando desde abajo. Gracias por la invitación, primeramente, a nuestra Miss Educadora, Emily Riguera, quien gentilmente nos dio la invitación para ir allá y poder disfrutar de aquel momento con nuevos emprendedores. Pero antes de continuar, quisiera que disfruten la invitación de estos comerciales. ¡Gracias! 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 Él empezó a robarle el dinero de mi mamá. Todo el mundo me decía que él estaba en la droga, pero yo no podía creerlo. Yo no quería creerlo, pero era verdad. Las drogas lo mataron. Me hace falta. Él era mi humano. Él era mi humano. Él era mi humano. La ciudad de Cuenca Esta es la ciudad de Cuenca, patrimonio cultural y turístico del Ecuador, tierra del conocimiento y de sus habitantes emprendedores exitosos. Tuve el privilegio de asistir a uno de sus eventos más importantes que se realizan una vez por año, denominado Gala Latinoamericana de Reconocimientos a Malo Nuestro. Este evento se celebra en alianza y colaboración entre ciudades UIL-UNESCO con el objetivo de generar proyectos, aprendizaje para toda la vida, educación y alfabetización. Buenas noches. Un gusto en saludarles de quienes están al otro lado de la cámara. Me presento. Mi nombre es Javier Ringa. Nuestro emprendimiento se basa en el cuidado de las abejas y en el consumo saludable de alimentos naturales. Es así que desde el 2021, por la casualidad de la vida, recibimos la visita de las abejas. Tuvimos la decisión de quedárnoslas y empezar desde cero. Tuvimos que aprender técnicamente cómo cuidarles del proceso de multiplicación. Y esto a la larga nos invitó a relacionarnos más con nuestra comunidad, la parroquia Sininkai, donde todas las parroquias rurales tienen un enorme potencial turístico. Y las abejas nos dan ese impulso para llegar a la gente a través del apiturismo, que es una variante alternativa del turismo vivencial. Entonces, estamos trayendo a gente, estamos promocionando a nuestra parroquia a través de las abejas. Las abejas nos invitan a tener un contacto más consciente con la naturaleza. Quitémonos el estigma de que las abejas son miedo, son peligro, por el tema de que las abejas son prosperidad y son abundancia. Personalmente, las abejas son eso para mí desde que llegaron a mi vida. Emprender es iniciar un viaje que es muy duro. En realidad, quiero contener que esto ha sido un trabajo de arduo día a día, de lunes a domingo, de mucha constancia, de mucha disciplina y de, sobre todo, mucha, mucha capacitación. Agradecemos a las instituciones públicas y privadas, al Banco del Austro, al EDE, a las universidades que nos han brindado capacitaciones y soporte técnico para que todo esto suceda. Nuestro emprendimiento, todo esto que ven acá, hay una construcción, hay un diseñador, hay un ingeniero en alimentos, hay una persona que es especializada en turismo, hay una persona que maneja gestión de marca y redes sociales. Es un trabajo muy, muy extenso, con la finalidad de que estos productos lleguen a la casa, lleguen a la mesa, pretendemos que sean un producto de consumo regular. ¿Este producto es medicinal? Es medicinal, es preventivo, es vibracional, incluso el estar con las abejas te equilibran y te armonizan. Esa fue la motivación de empezar a llevar a la gente a hacer turismo con abejas. Entonces, entender que las abejas son energía, al igual que todos, y las abejas perciben nuestro estado vibracional, y en base a eso nos aceptan o nos rechazan. Les saluda Javier Ringa, de la ciudad de Cuenca, Parroquia Sininkai, orgullosamente de la Parroquia Sininkai. Los esperamos, cuando gusten, estamos mostrándoles todo el potencial turístico que tienen las parroquias rurales de la ciudad de Cuenca y del país. Muchas gracias. Un saludo especial a nuestros amigos de DocuArte, Ecuador, siempre apoyando los emprendimientos innovadores y sobre todo con sentido de conservación ambiental. Muchas gracias. El nombre de nuestro emprendimiento es Terra Natura. Nosotros hacemos alimentos saludables. Hoy en día es necesario que los alimentos no solamente nutran, sino que también cumplan una labor de restaurar la salud. Entonces, este tipo de alimentos que se fundamentan o se basan en la fermentación, son alimentos fermentados, bebidas fermentadas, lo que hacen es restaurar el sistema digestivo, que la mayoría de las personas hoy en día lo tienen afectado en diferente grado y nivel. Estos pasan por un proceso de fermentación completamente natural, utilizando todos los productos que usamos son naturales, orgánicos y esto hace que se inicie la restauración de la salud a través de la alimentación. Es muy importante, para esto nosotros producimos kefir, producimos también kombucha, producimos kimchi y un sinnúmero de alimentos, como les repito, fermentados. Tenemos vegetales, tenemos tomates cherry, tenemos también el ajo fermentado, el zucchini fermentado, en fin, algún tipo de vegetales que son fermentados y que son probióticos y que restauran la salud intestinal, sobre todo, aparte de cumplir la función de nutrición. Básicamente es esto lo que estamos haciendo ahora, luego implementaremos un poco más de líneas, que bajo nuestra marca Terra Natura, que está afincada aquí en la ciudad de Cuenca, pues haremos una ampliación, digamos, en nuestros productos. El producto está básicamente al momento en las redes sociales. En las redes sociales nosotros tenemos como base, digamos, en el sector de Chayuabamba, en Cuenca, y uno de los puntos y otro de los puntos en el sector de Tarqui, en la ciudad de Cuenca también. Bueno, lo primero, ¿no?, hacer las cosas con honestidad y que los productos, en primera instancia, sirvan para el bien de los demás. Y luego el asunto marcha por sí solo. O sea, cuando lo que se vende se hace para bien de los demás, es una garantía de que se puede hacer cualquier tipo de negocio. ¿Qué tiempo ya tienen con esto, con este negocio? Dos años. Dos años, sí. Y como todo negocio al principio. Esto es, por ejemplo, menta con espirulina. Y la microalga espirulina la producimos nosotros. O sea, nos aseguramos que todo lo que vendemos sea orgánico. Eso es bueno para lo que es adelgazar también, ¿no? Ah, sí. Espirulina, ¿no? Sí, yo he escuchado de eso. Wow. Sí, la espirulina tiene un porcentaje alto de proteína y del complejo B y algunos minerales que son de fácil asimilación. Bueno, y así tenemos casi todos los demás productos que usted puede ver. Aún faltan aquí algunos otros que no están exhibidos por ahora. Buenas noches a todos quienes me escuchan. Mi nombre es Juan Diego Pesantes y, bueno, soy el fundador de la marca Serenidad. Básicamente soy un elaborador de productos finales con el CBD. El CBD, para quienes no han escuchado, es el componente no psicoactivo, no psicotrópico de la planta del cannabis. En otras palabras, el CBD no crea ningún tipo de efecto recreativo. Más bien es el responsable de brindar beneficios terapéuticos a las personas. Entre los principales beneficios, pues, se encuentra el de ayudar o actuar principalmente como un regulador del sistema nervioso. Por dar ejemplos, ayuda a reducir los niveles de estrés, de cortisol, de ansiedad. Tiene propiedades antidepresivas y es un excelente regulador del sueño. Lo mejor de todo es que, pues, no hace ningún tipo de daño al cuerpo, ya que no tiene efectos secundarios adversos, no crea ningún tipo de dependencia y no hace tampoco ningún tipo de daño al cuerpo. Actualmente, pues, acá nosotros hemos logrado ya desarrollar algunos productos. Empezamos con lo que es el aceite de CBD, de uso sublingual. Utilizamos una materia prima de grado farmacéutico. Luego, le aplicamos un grupo de terpenos para ayudar a amplificar los beneficios terapéuticos. Y, finalmente, en el paso final, pues, estamos aplicando lo que se le llama la nanotecnología. Básicamente, pues, esto ayuda a reducir el tamaño de las moléculas siete veces su tamaño. Y esto traducido a beneficios, quiere decir que hay un 700% de mayor absorción en el cuerpo. Bueno, pues, empezamos con el aceite. Luego, formulamos también lo que es este CBD Collagen. Es un colageno hidrolisado en polvo con CBD enfocado a las articulaciones, cartílagos, la piel, las uñas, todo lo que tiene que ver con los huesos, la piel, etc. También tenemos lo que es el ungüento para dolores musculares, articulares también, de uso tópico directamente al área. Tiene CBD también, como todos nuestros otros productos. Y también tenemos una línea de jabones artesanales. Actualmente tenemos cinco jabones de avena, durazno, té con cúrcuma, kiwi, maracuyá y menta con cúrcuma. Pues, sí, resulta que el CBD también tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas para la piel. Pues, ayuda a los casos de, por ejemplo, la psoriasis, dermatitis, el eczema, el acné. Entonces, hay una variedad muy amplia de productos que se pueden elaborar con el CBD. Nosotros iniciamos a mediados del 2020 cuando pegó la pandemia. Y, bueno, pues, el consejo es de que sean persistentes. Eso es, yo diría, lo principal. Porque todos los emprendimientos siempre van a tener una montaña rusa. Hay épocas buenas, hay épocas malas. Y hay que meterle muchas ganas. No hay cómo dejarse bajonear por el primer reto que se le presenta porque van a venir un montón de esos. Bueno, nosotros estamos ya en una planta pequeñita. Estamos detrás del parque Jacaranda. El parque Jacaranda está en la avenida de las Américas. Detrás de las Américas vendría siendo. Se llama la calle Amarzo Obispo, Serrano Abad. Lo que es también, nos pueden contactar por medio del WhatsApp al 098-725-8667. Y también estamos en las redes sociales con el nombre de Serenidad. Así que les invito a que el CBD forme parte de las vidas de las personas porque es algo muy beneficial para la salud. La gala reconoce a personas y entidades destacadas de Latinoamérica como una forma de dar a conocer y afianciar a profesionales, empresarios, talentos de diferentes lugares para generar redes de desarrollo integral y dejar legado a nuevas generaciones, según estipula el Consejo de Educación Superior del Ecuador en su artículo 8 de Vinculación con la Sociedad. Bueno, para nosotros como ciudades mundiales de aprendizaje en la UNESCO, es un honor realmente poder reconocer la labor y la misión de gente, de ciudadanos, de todo el Ecuador que están haciendo algo por su ciudad, que no están esperando todo de las autoridades. Estamos formando líderes de esta manera, motivando a la gente a que continúe con su visión, con su trayectoria, que continúen apoyando a otra gente como ellos, que a lo mejor están empezando en una meta, en un objetivo que otras personas ya han destacado. Saludos para mi amiga educadora, mi preciosa Emily Riera, que Dios la bendiga y le dé mucha saludabilidad para que siga haciendo todos estos eventos poderosísimos. Mis amigos, mis hermanos, este fue su programa DocuArte Ecuador, que como se los dije anteriormente, se transmite en cualquier día, en cualquier hora, y en cualquier parte del mundo, para todos. Quiero decirles una vez más, sigan adelante, votemos con conciencia. No quiero profundizarme en política, pero sí quisiera darles un consejo que se informen bien de sus candidatos políticos. Ya solamente son dos, pero eso sí, infórmense bien. No solamente confíen en lo que dice la televisión o en las redes sociales, sino que investiguen. Hay páginas oficiales en las cuales ustedes pueden ver y leer y razonar, opinar, sobre sus propuestas políticas de campaña, sobre el proceso y plan de trabajo que ellos tienen. Bueno, este fue su unir de servidor, Cristian Sánchez, y no se olviden para una próxima edición de este, su programa DocuArte Ecuador. Bendiciones y hasta pronto. Producción Spool Presentó Su programa DocuArte Ecuador Producción Spool Cariera No